¿Y dónde vive exactamente, señor Dawson? Bueno, por ahora mi domicilio está aquí en el Titanic. Ya Dios nos dirá después. ¿Y cómo obtiene medios para viajar? Trabajo en cada lugar al que voy. Ya sabe, cosas eventuales y eso. Pero gané mi pasaje en el Titanic en un afortunado juego de póker. Muy afortunado. La vida es un juego de azar. Un hombre crea su propia suerte, Archie. ¿No, Dawson? Y esa vida sin raíces le resulta atractiva, ¿verdad? Pues sí, madame, así es. Es decir, tengo todo lo que necesito aquí conmigo. Aire en mis pulmones y un par de hojas de papel. Me encanta despertar en la mañana sin saber qué pasará. O a quién conoceré. O dónde voy a estar. La otra noche estaba durmiendo bajo un puente y hoy estoy aquí. En el barco más grande del mundo bebiendo champaña con personas refinadas. Quiero más. Creo que la vida es un regalo y no quiero desperdiciarlo. Nunca se sabe con lo que uno se va a encontrar. Se aprende a tomar la vida como viene. Aquí tienes calma. Hago que valga cada día. Bien dicho, Jack. Sí, sí. Porque valga cada día. Porque valga cada día.